Hola, voy a explicar cómo trabajo para hacer una máquina de chicle de los años 70. Esta estaba en mi pueblo, en el bar de Pedro en la Puerta, y le tenía mucho cariño cuando era pequeño. Lo primero que hago es sacar unas fotos de internet y hacer como un boceto de cómo voy a hacer la máquina. Posteriormente, para este caso, utilizo Illustrator para crear los trazados y guardarlos en Illustrator.8, porque este es el CC 2015, creo, y si no me da problema. Posteriormente, abro estos trazados en Cinema 4D y me pongo a modelar la máquina de chicle. Termino de modelarla con las piezas más importantes que creo yo que en la animación voy a necesitar. Una vez que la he modelado, lo que me dedico a crear las texturas y el tipo de mapeado. En este caso elegí un tipo de mapeado caja, una cosa simple, para que fuera así consecutivo, y la foto que saqué, la saqué por ahí de una máquina, pero después suelo cambiar a veces. Y una vez ya que tengo el modelado y las texturas, lo único que creo es un escenario y me ayudo de las herramientas que trae Cinema 4D para crear unos renders previos y ver cómo va quedando. Este es una imagen tal que así. Y después lo que suelo hacer es pasarlo a After F, y aquí en After F es donde realizo las animaciones y eso. Bueno, y si se quieren descargar la máquina de chicle de los años 70 en formato E3D para el elemento E3D y que la puedan visualizar en After F y hacer lo que deseen con ella, pues también la envío, de acuerdo, la meto en el S. Tiene todas las partes. El cajetín, los chicles, los plásticos de esos, los metales de la máquina, el interior de la máquina y el exterior. Y pueden hacer ustedes con ella lo que deseen. Y cambiarle todo lo que necesiten. De acuerdo, pues muchas gracias.